¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en la mesa de zona de juego. Soy Luis Miguel Fernández y me acompaña Mario Molina. Hola Luis, buenas tardes. Y Daniel Rodríguez de DeportLive. ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes. Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de diversos temas. Vamos a iniciar con el partido de Chivas León, en el cual los Esmeraldas, desde mi punto de vista, se ven bien durante el primer tiempo, bajan el ritmo en el segundo y le permiten a las Chivas reacomodarse, irse un poco más al frente y al final obtener un triunfo sufrido, pero triunfo al fin, lo cual le permite al rebaño sagrado después de tres años y medio ser los superlíderes de la competencia. ¿Ustedes cómo vieron el encuentro? No sé si compartan mis apreciaciones. Mario, Daniel. Sí, mira, yo, este, bueno, viendo lo que pasó en el partido, bueno, Pizzi empieza con su línea de cuatro, cinco defensas y un solo delantero, un solo delantero que fue el que estuvo atacando la portería de las Chivas. Sí, como comentas, fueron casi quince minutos, veinte minutos en donde León estuvo casi por anotar el gol. Creo que por ahí no le sancionan un penal al equipo León, donde se hubiera visto ya muy diferente el panorama para ellos, porque hubo varias jugadas en donde hubo postes, Michel, que tiene la suerte de un buen portero. Creo que por ahí el penal que no le marcan a Zabá, yo creo que ahí marca mucho el rumbo del partido. Daniel. Hay una mística que marca realidades de un conjunto, ¿no? El León ciertamente el primer tiempo lo domina, pero no lo va a concretar, por ahí extrañando a Bocelli y por ahí con imprecisiones. Ya para el segundo tiempo las Chivas borran completamente la cancha del equipo Esmeralda y ahí es donde se nota cuál es la realidad de ambos conjuntos. Las Chivas tuvieron una más directa, llegó al área penal ese balón, Magallón desconcentrado, León comete muchos errores por falta de concentración y por ahí Chivas comprometido con su causa. Me parece que hay dos contrastes muy marcados. Me sigue pareciendo que Pizzi o el equipo no se está exhibiendo con concentración, no se está exhibiendo entregado, se cometen errores de primaria. No puede ser que Johnny Magallón, que lleva tantos años en el fútbol mexicano, rechace un balón al centro. Que bueno, además en esa jugada del gol del que hablas, yo le daría la mitad de la responsabilidad a William Yarbrough, la verdad, porque él también tiene la responsabilidad de gritarle a su defensa para decirle, oye, déjala algo, voy, y no le dice nada. Yo sé que Magallón rechaza muy mal. De hecho, es una obligación de cualquier defensa, una regla que no tienes que rechazar al centro. Pero también lo de William Yarbrough, pues ahí se ve con toda claridad que no está siendo el líder el cual le grita a su defensa, el cual está ubicando a la defensa. Entonces, pues yo también le achaco bastante a William Yarbrough y con eso, pues obviamente muestra las carencias que tiene en relación a otros porteros para un posible llamado a la selección nacional, desde mi punto de vista. No, y lo que comentábamos, yo creo que también los errores son muy puntuales. En las salidas, León perdió muchos balones. O sea, ahí el detalle es de que jugadores como Cárdenas no puede dar un pase de dos metros. O sea, es algo de primaria que tienes que hacer un pase tan sencillo y lo pierden en la hora de la salida, que es cuando las chivas se ven más peligrosas, cuando empiezan a llegar. Creo que también, bueno, lo que comentaban de Johnny Magallón, como dices, es básico el que no puedes rechazar al centro. Pero creo que, mira, como vemos la jugada, o sea, eso es un error de Johnny. Yo creo que el portero aquí sí no tuvo nada que ver. Es una jugada en la que como defensa central, a la fácil, la sacas por tío de esquina y te quitas de broncas. ¿Por qué? Porque realmente no es una jugada tan apretada. O sea, él está solo. Prácticamente ahí está solo. Y la forma de despejar, porque no le mete el pie y despeja. La deja en el área. Si te fijas, lo que hace el portero, ya creo que es simplemente ver que le llega el solo. O sea, está solo. Es para que la saquen. Ahí al portero yo no le veo nada de culpa. Pero la verdad, si le grita también así, que la deje pasar, no hubiera pasado nada. Mira, yo te puedo apostar que le gritó. Ahí el detalle es de que yo creo que sintió algo, sintió ahí al jugador de las chivas y ahí quiso acomodiar al lugar, reventar. Pero ahí el problema es de que lo hace al centro. Ese es el gran error de Johnny. Pero yo creo que, vuelvo a lo mismo, creo que también, ok, haces tu planeación para que no te metan más goles. Sales con cinco mediocampistas, de los cuales muchos ya no regresaban al finalizar el partido. Lo que era Cárdenas, lo que era Elías, ya no regresaban tampoco. Y creo que, yo creo que ahí tenías para haber matado a las chivas ahí. Creo que de los primeros 20 minutos del partido, en vez de salir con un delantero, sal con dos. O sea, era mucha gente en medio. Mucha gente que, yo creo que cuando, por ejemplo, el Gullit empezó a, ahora sí lo pusieron de enganche. Si te fijas, empezó por medio, empezó a llevar el balón hasta adelante y fue cuando el León se empezó a ver más peligroso. Pero con un solo delantero, este León no es, así no son los jugadores. Estos jugadores están acostumbrados a llegar y a matar al equipo, bueno, como estaban acostumbrados anteriormente. Ahora, dos cuestionamientos aquí importantes que hacer. Uno, al menos yo no entiendo mucho el cambio de Luis Montes por Aldo Rocha. Y el otro, chivas, superlíder, merecido, no es merecido, digo, han hecho los puntos. ¿Cómo ven las dos situaciones? Mire, lo de León, lo de Luis Montes, a mí me parece inexplicable completamente. ¿Por qué? Luis Montes viene de regresar, juega contra Cruz Azul, juega contra Monterrey, te saca las papas del fuego. Es el jugador que está marcando goles, marca goles espectaculares, levanta el equipo, es un líder y después respondes con Aldo Rocha. ¿Qué era para encerrarse, no? Más que nada. Era para encerrarse. Esa es la explicación, esa es la explicación, porque lo que hace Pisi es... Pero un punto no te sirve de nada. Pues no, pero si vienes de traer unas bolizas impresionantes, lo que quieres es mantener tu portería en ceros. Ganes o empates, aquí el hecho es de que lo que quería es mantener su cero. Pero vuelvo a lo mismo, está muy mal el que tú quieras cerrarte y sacar a un jugador emblema, el que no estaba jugando mal, y quieras meter al defensa. Digo, se entiende cuando tú comprendes que Pisi lo que quería es ya no tener más, perder más otra vez y menos por goleada. Creo que consigue mantener el cero hasta el minuto... 89. 89. Estuvo ahí la desatención. Creo que hubiera logrado eso y creo que para él hubiera sido un buen resultado. Más que nada porque estabas casi con el superlíder, porque estabas ahí tratando de recuperar al grupo en lo que son la defensa, que sí también no se vio muy apretado Jabrok. O sea, realmente las chivas no hubo una jugada, solamente una que pega en el poste. Y otra del conejito. Y párale de contar. Creo que hubo más llegadas peligrosas de León. Entonces ahí lo que quiso hacer Pisi es simplemente cerrar el juego y ya. O sea, por eso saca a lo que es Montes. Yo creo que hubiera preferido mejor que sacaran o a Elías o a Cárdenas para realmente cerrar el juego y tener esas dos, esa válvula de escape que es Montes, que lo hubiera podido congelar un poco más, que hubiera visto un poco más, la hubiera llevado más el balón hacia la portería de las chivas. Y yo siento que hubiera ayudado más. Lo que haces ahí es que realmente te echas para atrás y dejas que las chivas te lleguen. Que te entran a la iniciativa. Ahora, en el caso de Chivas como superlíder, ¿cómo lo ven ustedes en cuanto al equipo? Para mí tiene un muy buen plantel Chivas. Mira, si está ahí es porque se lo merece. Al final de cuentas ha ganado, ha empatado y creo que es bien simple. O sea, las chivas tienen ya una forma de juego, saben a lo que juegan y lo aplican. Creo que el Chepo lo que quiso hacer es tener un balance. Un orden desde abajo, empezando de abajo para arriba. Y creo que ahorita las chivas, bueno, y con la suerte que tiene Michel, porque realmente tiros al poste, por ahí le sacan una en la línea de... Fabián, ¿no? Le sacan una en la línea, exactamente. Y la otra que no le marcan el penal. Digo, llega y en la repetición se ve claramente que va sobre el tobillo de Zabá. Entonces, yo creo que es meritorio. Es meritorio lo que está haciendo las chivas. No por nada es el que está haciendo más puntos. Creo que los demás perdonaron sus partidos. Yo creo que Veracruz, yo creo que el América pudo haber ganado también. Y no hubiera estado las chivas de superlíder, pero ahora sí que no es culpa de las chivas. Ya les tocó y pues lo están haciendo bien. Daniel. Las chivas... Un equipo del Chepo jamás va a jugar espectacularmente, ¿no? No va a ser un equipo alto en dinámica. Pero si tú ves línea por línea, las chivas tienen hombres que representaron a México en selección nacional en algún momento. Ahorita son candidatos. Isaac Brizuela en su momento llegó a ser de los mejores jugadores en la liga. Carlos Salcedo está teniendo un buen... Salcedo está teniendo un temporadón. Jair Pereira fue considerado también como un central con opciones. Marco Fabián está jugando bastante bien. Omar Bravo. Además son jugadores que están comprometidos con la causa chiva. Pero me parece que el liderato también aqueja a la irregularidad de este fútbol mexicano. Porque Cholos lleva tres. Cholos, de ser un equipo espectacular y de estar con cinco puntos de ventaja sobre los demás, hoy en día es un equipo que tiene tres derrotas consecutivas y que ya lo alcanzaban el liderato. ¿Y qué me dices también del Veracruz? Que incluso desde aquella goliza contra el América no está jugando. Y lo podemos ver en este partido que empata contra Morelia en casa y con un hombre de más durante muchísimos minutos. Precisamente pasando a los resultados de la jornada 13, bueno, dos partidos de mucho morbo. Lo que fueron Leones Negros contra Puebla y Monterrey contra América. El primero porque definía si es que había un ganador, bueno, no definía, pero sí podía encauzar cuál de los dos pudiera tener ya el camino, digamos, más directo hacia el descenso. En el caso de Leones Negros me parece que, bueno, aparte de que sigue con sus graves problemas para anotar, lo veo mucho más limitado que al Puebla. Aquí lo que le ayuda es, bueno, básicamente que es local y que desgraciadamente, como sucede con muchos equipos, se pone a atacar al rival cuando realmente ya se ven aprietos, ¿no? Ahora también Matías Alustiza, que aquí anota, pues él debió de haber sido expulsado desde el primer tiempo. ¿Cómo vieron ustedes este encuentro? Además de las repercusiones que tiene, que Puebla sigue en el fondo, pero, bueno, Leones Negros está ahí junto y que tiene siete puntos para salvarse. Necesita siete puntos Leones Negros para salvarse. Digo, aquí se nota luego que Leones Negros tiene el detalle de que son muy intermitentes. En un partido dan un excelente partido, se mueren en la línea. Hay otros en los que definitivamente no les alcanzan. Tienen que poner fútbol para poder sacar los partidos. Aquí, por error de Luis Rey, empatan el partido porque ya estaba literalmente perdido. Creo que si Puebla hubiera ganado este partido, la motivación subido por los sueldo, digo, por las nubes y yo creo que ahí se hubiera, digo, ya estuviera más definido el descenso, pero ahorita vuelven a quedar igual y yo creo que la UDG es la que sí se va a tener, yo creo que se va a ir. Daniel. UDG aqueja una terrible, pero terrible crisis de productividad. No logran anotar. Si no hubiera sido, parece que también hay un asunto místico a favor de UDG. ¿Por qué sus partidos los ha ganado con un gol de diferencia? Porque Puebla merecía haber ya se llevado al triunfo esta vez y finalmente la experiencia de Puebla, las jugadoras de experiencia que tienen, Puebla, el plantel, el trabajo de José Badalupe Cruz, va a terminar imponiéndose a Leones Negros que si no encuentra el arco, no va a sumar siete puntos en los doce que tiene. Sí, la cosa también es que el Puebla también ha bajado mucho el ritmo. También vienen de una muy mala racha y pues también dejan ir un partido que prácticamente tenían ganado. Ahora, en este partido de Monterrey contra América, bueno, era de morbo por el sentido este de la posible venganza de Mohamed, pero bueno, al final termina siendo algo equilibrado, por ahí incluso las águilas tuvieron mejores oportunidades, sobre todo en el segundo tiempo y el pésimo partido de Cándido Ramírez. Además, hay todas las fallas que tiene, pero en fin, ¿cómo vieron ustedes este encuentro? Mira, yo creo que el partido tiene 45 minutos muy buenos, la verdad hubo llegadas de los dos lados, creo que la América perdona, para mí era un partido que debía haber ganado la América, siento que jugó un poco mejor que Monterrey, a Monterrey creo que todavía le faltan agarrar más el juego que quiere Mohamed, pero bueno, lo que es el América creo que por ahí hubo oportunidades, hubo llegadas, y lo único que, de todos los seis goles que metieron, yo creo que aquí no tuvieron ese... Contraherediano. Exactamente, pero aquí les faltó lo que es la contundencia, porque la llegada la tuvieron, y creo que ya le están agarrando el sistema a Matosas, y se va a ver peligroso, porque en cuanto suban más nivel los jugadores, tiene llegada y mucha la América. Daniel. Yo creo que la buena noticia para el América es que Monterrey venía de una buena racha, y que América, digo, racha de victorias, y América la corta, ¿no? Además, era un equipo, sobre todo, que ofensivamente estaba produciendo muchísimo. América estaba adoleciendo en sector defensivo, y bueno, pues, un gol, recibir un gol después de todos los sufrimientos que habían tenido, me parece que es una gran noticia. Yo creo que el América se postula como un candidato, una vez agarrando, y una vez más enfilados en el sistema de Matosas, la calidad individual de este conjunto es impresionante. Y bueno, pues, yo asimismo creo que Monterrey terminará siguiendo con esta racha positiva, y se colgará a Liguilla, y el cierre del torneo se está presentando muchos equipos enrachados, y muchos equipos... Como suele suceder. Como suele suceder, con toda la posibilidad de sorprender a cualquiera. Vamos a ver qué sucede, porque definitivamente creo que Chivas y América están yendo con buen nivel hacia la Liguilla, y creo que van a ser bastante peligrosos. Bueno, hasta aquí llegamos en este primer bloque de zona de juego. Regresamos.